Bien, buenos días, señor consejero. También saludo al resto de su equipo. Hay algunos compañeros suyos, señor consejero, que me han dicho que le dé caña y hay otros que me han dicho que no le dé mucha. No sé quién de los dos le quiere a usted más, si los que dicen que le dé mucha caña o los que dicen que le dé poca caña. Yo imagino que si le doy mucha, eso le vendrá bien, eso suele decirse. En cualquier caso, no creo, señor consejero, que el presupuesto que nos presenta deba personalizarse. Yo creo que responde a una orientación política concreta, a una decisión predeterminada, prefijada de antemano. Y, por tanto, una cosa es lo que vamos a hacer ahora, que es la valoración política de un presupuesto, la orientación política del mismo, y otra cosa distinta es la gestión. Eso lo he deslindado en otras comparecencias. Incluso con este presupuesto podría incluso valorarse como positiva su gestión dentro de los recursos que tiene. Lo que está claro es que el presupuesto es lo que yo voy a valorar. La gestión ya vendrá después. Lleva poco tiempo, ya veremos qué valoración merece, en definitiva, la gestión con el presupuesto que tiene. Lo que está claro es que el presupuesto que tiene es un presupuesto claramente insuficiente. La insuficiencia del presupuesto ya ha sido también, en este y en otros, ha sido también motivo de reflexión. Se ha planteado y se ha defendido o se ha, en cierto modo, excusado cada uno de los consejeros, y la única consejera que hay en su Gobierno, en el sentido de que, bueno, que es el condicionamiento que hay, que es el techo de gasto, que es la crisis económica, que no hay más recursos. Nosotros, obviamente, hablar en consecuencia de por qué su presupuesto tiene pocos recursos nos llevaría a una reflexión que va más allá de lo que sería el motivo de esta comparecencia. Nos llevaría a hablar, en definitiva, de política económica, de política fiscal, de política presupuestaria. Nos llevaría a hablar de otras cuestiones que, en su caso, sin duda alguna, exceden. Pero, en cualquier caso, usted, por apoyar al partido que apoya y al Gobierno que apoya, tanto aquí en la región de Murcia como al Gobierno de la Nación, pues es corresponsable, lógicamente, de las medidas, de las distintas medidas que se van adoptando y que traen como consecuencia una reducción considerable del gasto público en nuestro país. Nos sitúa por debajo de la medida de la Unión Europea en gasto público. Por tanto, hay una corresponsabilidad. Pero, repito, no quiero hacer el discurso de la política general, de la política económica, porque nos excede. Voy a centrarme en lo que es el presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, Empleo y Formación. Pero, si tiene poco dinero, es porque hay una corresponsabilidad. No se puede uno eludir ni puede decir, no, no, es que eso es la crisis. No, no, no es la crisis. Es una decisión política de recortar gasto público porque no se quiere ingresar más. Y no se quiere ingresar más porque no se quiere tocar a determinados poderes económicos. Y ese es el trasfondo, en definitiva. Por tanto, tenemos como consecuencia el presupuesto que tenemos. Un presupuesto que desciende en lo que se refiere a educación. Voy a empezar por educación. Supone un recorte del 1,5 sobre el presupuesto del año 2013. Y una acumulación de recortes de 220 millones, señor consejero, 220 millones desde el año 2010. Un 18,2%. Y el truco del más por menos o del más con menos ya no vale. Ya no vale. Una cosa es un pequeño ajuste como consecuencia de, en fin, la necesidad de adelgazamiento, de aplicar criterios de austeridad. Pero un recorte sobrevenido desde el año 2010, que tenía un presupuesto de 1.247 millones hasta los 1.019 millones para el año que viene, para el año 2014, estamos hablando, en consecuencia, de una acumulación que tiene inexorablemente efectos demoledores sobre la garantía constitucional del principio de igualdad de oportunidades. Lo tiene. Y más si la deriva que se adopta en el presupuesto es la de apoyar y la de incrementar sistemáticamente, año tras año, el peso de la privada concertada. Bien, es cierto que el año pasado se produjo una leve reducción, que este año, sin embargo, se recupera. Y comparativamente con el peso de la educación pública, pues va creciendo una vez más el diferencial con respecto a favor de la educación privada concertada, en detrimento de la educación pública. El nuevo recorte se hace llevado una vez más en el personal docente. Y los gastos de funcionamiento de los centros educativos, sobre todo de los institutos de enseñanza secundaria, que acumulan 7,5 millones de los 16 de recorte. Y en esta misma línea, el brutal recorte del programa de compensatoria, con la disminución de 5 millones en personal docente. Hemos pasado de 10 a algo más de 5 millones para el año 2014. Y la educación compensatoria es un programa fundamental que sirve precisamente para garantizar ese desequilibrio que se produce de alumnos que tienen dificultades educativas y que necesitan el apoyo necesario que le garantizaba precisamente ese programa. Pero aquí seguimos la línea ideológica de Bert. La educación para quien se la pueda pagar. Quien no se la pueda pagar, fuera educación. Y así pues nos encontramos con los continuos fiascos del señor Bert, el último de ellos con la supresión de las becas Erasmus, la inmediata rectificación que tiene que hacer y tragarse los sapos de esa rectificación, pero el anuncio de que para el año que viene se suprimirán las becas Erasmus para los estudiantes de nuestro país. El resto del recorte se reparte entre el programa de gasto 422C correspondiente a la promoción de calidad educativa, con un recorte de unos 3 millones, y los restantes y los otros dos restantes al programa de formación profesional. Y no hay que dejarse engañar por ciertos guiños que representa el presupuesto como pueda ser el incremento de las ayudas de becas de comedor y transporte, no así la de libros y material escolar que permanece igual que el año pasado. Pero que estas ayudas, sin embargo, señor consejero, señorías, no alcanzan el nivel que tenía en 2010 o en 2011. Luego haré un desglose teniendo en cuenta la aplicación del bono libro y antes de la aplicación del bono libro, para que establezcamos la comparativa con respecto al año en el que se presupuestaban estas becas antes del bono libro con el presupuesto del año 2014, estando todavía algo más de un millón de euros por debajo de aquellas. Sin embargo, las necesidades se han incrementado, es decir, las necesidades sociales se incrementan, la aportación pública para garantizar, en definitiva, la corrección de esas desigualdades disminuye. Igualmente ocurren gastos de funcionamiento de los centros de adultos, pero tampoco alcanzan a compensar la pérdida del presupuesto de años anteriores. En otro orden de cosas, se recupera el leve bache de financiación que sufrió el sector de la enseñanza privada concertada, con cuatro millones más de incremento de las transferencias a estos centros, recuperando el nivel del año 2012. Una vez más, este sector avanza porcentualmente en su participación en los presupuestos de educación, mientras la enseñanza pública sigue perdiendo financiación. Y no se plantea como un elemento complementario, sino como un elemento sustitutivo. Y eso es, precisamente, lo alarmante de esa situación. Es alarmante también, y en esto quiero hacer un especial hincapié, la situación de los IES respecto a las transferencias para gastos de funcionamiento, estando muchos de ellos en situación de colapso de funcionamiento de los servicios básicos, luz, agua, teléfono y calefacción. Y, por supuesto, de los gastos de material solicitado por los departamentos didácticos para su trabajo académico, ya suspendidos desde hace meses. Una buena parte de las inversiones nominales se repiten del presupuesto del año 2013. Y otro tercio, unos cinco millones, se van a subsanar los problemas de infraestructuras educativas en Lorca. En definitiva, unos presupuestos que redundan en el recorte y mantienen la situación de precariedad a la que se está sometiendo a la enseñanza pública. En medio de esta desolación, la enseñanza privada concertada parece que no le afectan los malos tiempos de crisis que se les exige, sin embargo, esfuerzos únicas y exclusivamente al sector público. Y no son nada reparadores de la situación de precariedad ocasionada a la educación pública. Más bien, al contrario, se obcecan en mantener esta situación. En el programa, entrando pormenorizadamente en alguno de ellos, en todos no puedo entrar por razones de tiempo, concretamente en el de formación profesional, programa 422H, casi dos millones menos, es lo que se presupuesta, lo que viene a suponer un 10% menos del presupuesto del vigente año. Por otra parte, disminuye también en un 10%, unos 150.000 euros, los fondos destinados a ayuntamientos para la implantación de los PCPIs, lo que contradice el objetivo planteado para este programa, de incrementar, eso lo dice la memoria, incrementar las oportunidades de adquirir formación y cualificación profesional de los jóvenes que abandonen o han abandonado el sistema educativo y no tienen una titulación académica y profesional. En calidad educativa, se disminuye en algo más de dos millones, alrededor del 30%. Esto es un programa que pretende mantener e incrementar la calidad del sistema educativo, incluyendo la formación del profesorado, pieza clave en esta mejora de la calidad y otros recursos tecnológicos de programas, lectores de programas bilingües y de formación. Indica claramente que ese título de calidad educativa queda más bien como un eufemismo, no se apuesta de una manera clara en este sentido. En educación infantil y primaria se unen ambos programas, antes se iban por separado el de educación infantil, escuelas infantiles, el programa 422b que desaparece y se unifica con el de primaria. Ambos conjuntamente, en cualquier caso, sufren un recorte de 3,5 millones, lo cual supone una acumulación desde el año 2010 de 80 millones de euros menos, el 20%. No solo tenemos que ver la perspectiva del año anterior, sino la perspectiva de los últimos años de intensificación de la crisis. Cuando se intensifica la crisis, lo lógico es incrementar los programas y las propuestas que tienen que ver con el gasto social, que influye en la cohesión social y en la igualdad de oportunidades. Sin embargo, aquí se produce una contracción, lo cual abunda aún más en esas desigualdades. En educación secundaria, el programa 422e, recorte general de 80 millones desde el año 2010, un 20% menos del presupuesto. Para este curso es algo más del 2%, centrado fundamentalmente en el recorte personal menos 6 millones de euros y gastos de funcionamiento menos un millón de euros. Hay un problema a destacar en la situación económica de los centros de secundaria por el recorte continuo de los gastos de funcionamiento. Esta partida ha pasado de 14,5 millones en 2010 a 6,9 millones, que es lo previsto para el año 2014. Es decir, un recorte de más del 52%, señor consejero. Un recorte de más del 52% desde el año 2010. Pero, en realidad, este recorte es aún mayor en la práctica habitual de la consejería de no ingresar a los IES una parte de dicho presupuesto, que se retrasa en el pago y vence el año natural. Es decir, al final de año, 31 de diciembre, los centros mantienen siempre un saldo para seguir funcionando hasta el siguiente ingreso de la consejería. Como se produce el salto, el cambio de año, la consejería considera que dicho ingreso no es necesario por interpretar que los centros han podido funcionar sin él. Pero eso es una falsa apariencia, señor consejero, y lo dice alguien que ha trabajado durante muchísimos años en un centro de enseñanza y conoce muy bien el funcionamiento austero que sistemáticamente y tradicionalmente han venido realizando los centros. Y se produce, en consecuencia, un recorte añadido, que suele estar en torno al 20% del presupuesto previsto y aprobado. Y considero que sería fundamental que esa circunstancia concreta se tuviese en cuenta por parte de su consejería. El aparente remanente que hay a final de año no es un remanente real, es dinero ya comprometido y que se tiene que pagar. Por tanto, no se puede interpretar como un dinero que tiene el centro de enseñanza. Esto hace que en la práctica muchos institutos estén en estos momentos en suspensión de pagos, con deudas de electricidad, agua, teléfono, con deudas a proveedores, sin poder pagarlas y sin atender a las peticiones que desde el profesorado y los distintos departamentos didácticos se hacen como necesidades para la práctica docente. En ocasiones, incluso los propios profesores tienen que poner dinero de su bolsillo para la compra de material para el propio funcionamiento del propio centro. Sería bueno preguntar en este sentido si piensa abonar a los centros de secundaria la cantidad que ahora mismo se les adeuda del 20% del presupuesto del año 2013 y que se debió ingresar en septiembre y que en 2012 se anuló y no se ingresó. No sé si está dada la autorización a la Consejería de Hacienda, pero si es así, también habrá que saber si la Consejería de Hacienda lo va a realizar el pago de manera inmediata. No obstante, ni aún con este ingreso de fondos está garantizado el normal funcionamiento de los centros, ni mucho menos cubiertas las necesidades del profesorado para una práctica docente en condiciones de calidad. Aparte que yo entiendo que como político vaya a un centro de enseñanza a hacerse la foto y a anunciar programas de relumbrón y poder, en definitiva, llevar a cabo su campaña particular de promoción de imagen personal, y yo no voy a entrar a discutirla, también convendría ir sin cámara de fotos a centros de enseñanza de la región de Murcia y comprobar in situ y hablar con el profesorado, con los padres de los alumnos y con los propios alumnos y enterarse de la problemática real que hay en los centros. Yo creo que eso es algo fundamental y necesario para comprender los problemas. Luego, pues, intentar resolverlos de la mejor forma posible, con las escasas herramientas de que se dispongan. En servicios complementarios, sí que hay un incremento de un millón de euros. Servicios complementarios, el programa 422J tiene que ver con las becas, libros, becas de comedor y ayudas al transporte. En el año vigente son 24,3 millones, para el año que viene 25,3. Hay un incremento. Pero veamos, en el año 2008, que tengo las estadísticas desde el año 2008, de todos los programas en educación, eran 32,7 millones. Todavía no se había aplicado el bonolibro. 32,7. El bonolibro se aplica en el año 2010, que es el único año, además nos regalan una tarjetita, yo como padre también todavía la conservo, la tarjetita esa, que tuvo que costar un pactón también hacerla. Y con esa tarjetita nos evitamos todo el engorro de tener que... Y al año siguiente, pum, ya la tarjetita ya no servía para nada. Una falta de previsión tremenda. El año 2010 ya la crisis económica estaba en todo su auge. Y eso es, pues, un mal gasto de dinero importante. Ahí, en el año 2010, se presupuestó 41 millones de euros. Yo estoy comparándolo con el año 2008, o el año 2009, donde todavía no se había aplicado el bonolibro y eran 38,6 millones de euros. El recorte global, si lo comparamos con el año 2009, es del 34%, año que todavía no se había implantado el sistema del bonolibro, como le estaba comentando, y de un 39% si lo comparamos con el año 2010. No lo comparemos con el año 2010, año del bonolibro, con antes, antes del bonolibro. Hay un recorte del 34% acumulado. En un contexto en el que las familias se quedan padres y madres en paro, en un contexto en el que no cobran prestaciones de distinto tipo, en un contexto en el que le suben la factura de la luz, la factura del agua, en un contexto de dificultades económicas. Recorte. Recorte. Y eso hace que incluso muchos niños que se garantizan, por lo menos, comer decentemente en el comedor una vez al día, no lo puedan hacer como consecuencia de estos recortes. Esto ya supone, esto ya pone en tela de juicio el propio propósito expresado en la memoria de la consejería, que dice textualmente hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación conforme a lo previsto en el artículo 2 del título 2 de la Ley Orgánica de Educación y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Bueno, buenos propósitos que no se corresponden en absoluto con lo presupuestado. Ha sido tan brutal el recorte en estos servicios que se ha puesto de manifiesto en toda su crudeza las necesidades reales de la población más directamente afectada por la crisis. Casos de desnutrición infantil. Familias que no pueden afrontar el pago de los libros y el material escolar a sus hijos. Ayudas de transporte insuficientes que tienen que costear los padres porque no hay líneas de transporte gratuitas para la etapa obligatoria educativa. Y la Constitución española dice que la enseñanza obligatoria será gratuita. Y si dice que es gratuita lo tiene que ser de manera integral y no de manera parcial. Si no, veamos otros ejemplos de otros países donde todo es absolutamente gratuito en la enseñanza obligatoria. Caso de Finlandia, entre otros países. Así, por ejemplo, en el año 2010 la partida destinada a libros será de 16 millones de euros, perdón, de casi 11 millones en 2011, de 6 millones en 2012 y de 4,6 millones en 2013. Lo mismo que para el año que viene, para el año 2014. Las familias no pueden acceder a la adquisición de libros y material escolar. El ámbito de las ayudas de comedor y transporte no se alcanza todavía la cifra de gasto del año 2011, que estaba en 8,2 millones. Mientras se ha mantenido recortada en el año 2012 y 2013 con la misma cantidad de 6,3 millones. Para subirla para el año que viene es el único esfuerzo que se plantea a 7,3 millones para el año 2014 en un contexto tremendamente difícil. Es algo insuficiente y un esfuerzo que no pone de manifiesto una voluntad real de arreglar la situación. En gestión educativa y centros concertados, tras el retroceso del año pasado de 203 millones, se basa para el año que viene a 207 millones. Ha habido aquí un incremento del presupuesto para el año que viene de transferencias corrientes para los conciertos escolares. En el presupuesto total del programa se produce un incremento respecto al año pasado después de la bajada hasta los 233 millones. Pero el incremento acumulado desde el año 2005 desde el año 2005 es del 95% de 106 millones a 207 millones para el año que viene. Y el incremento acumulado en educación secundaria en la pública es del 19,4%. Por tanto, hay una apuesta clara por subvertir en definitiva el modelo, el peso cada vez más importante. No se interpreta en consecuencia en los conciertos como algo complementario de la enseñanza pública, sino claramente se está apostando por subvertir en definitiva la tendencia. Se me podrá alegar, como alegaba anteriormente el anterior consejero, que el peso todavía comparativamente a otras comunidades autónomas, podemos poner el ejemplo de Cataluña, es inferior, pero la tendencia está marcando que realmente la situación se está modificando de forma importante. Bueno, en cuanto al ámbito de las inversiones, pues referirnos a los incumplimientos del segundo pacto educativo por la educación que, sin duda alguna, pasaron a mejor vida. Y en educación compensatoria, como señalaba anteriormente, uno de los programas más efectivos en la lucha contra el abandono escolar y la mejora del rendimiento académico para alumnado, que presenta retraso escolar por dificultades socioeconómicas y circunstancias familiares especiales, el recorte alcanza ya el 52% desde el año 2010. En el año 2010 se presupuestó 13,3 millones, para el año que viene 6,4 millones. Y eso es algo indecente, sencillamente indecente, señor consejero. Precisamente, ese programa es muy sensible para abordar el problema al que se ha hecho referencia del abandono escolar, de las dificultades y del retraso escolar que, por las circunstancias especiales socioeconómicas de una familia, pues tienen muchos alumnos. Y la memoria comienza precisamente sobre este programa diciendo textualmente que la comunidad autónoma de Murcia, a través de su consejería de Educación, promueve las condiciones de igualdad de todos en el derecho a la educación. Por ello, para ello es necesario desarrollar una serie de medidas positivas de carácter compensador para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en educación con la intención de que las desigualdades y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no se conviertan en desigualdades educativas. Totalmente de acuerdo, señor consejero. Pero eso hay que presupuestarlo, eso hay que garantizarlo vía presupuestaria. En coherencia con esta declaración de principios, que es lo que hace su consejería recortar de 10 millones a 5 millones y el gasto de personal docente para este programa. ¿Por qué motivo se plantea eso? Y quiero acabar… Sí, señor Pujate, no es intención de esta presidencia reestructurarle su discurso, pero algún sumido a los 20 minutos que estaban previstos… Ya, termino, termino. Lo que pasa es que ayer estuvimos debatiendo una consejería de 30 millones de euros durante 20 minutos y hoy estamos debatiendo una consejería que tiene, pues, mil millones. Entonces, un minuto nada más. Un minuto brevemente y también por el tiempo que en muchas ocasiones, en las mayores ocasiones, ahorro. Me centro rápidamente, de manera muy sintética, universidades. Simplemente me remito a lo dicho por los rectores de las universidades públicas de la región de Murcia, que es tanto tiempo